Una de las artistas famosas que reveló sufrir de trastorno bipolar es Mariah Carey, quien fue diagnosticada en el 2001 cuando fue hospitalizada por una crisis emocional y física. Catherine Zeta-Jones también fue diagnosticada con un desorden bipolar tipo 2. Semanas después, Demi Lovato admitió padecerlo. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden los altos emocionales como manía o hipomanía y bajos emocionales como la depresión. Existen distintos tipos de trastorno bipolar y de trastornos relacionados. Trastorno bipolar 1. Se sufre al menos un episodio maníaco que puede estar precedido o seguido de un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo mayor. En algunos casos, la manía puede provocar una desconexión de la realidad. Trastorno bipolar 2. Se ha sufrido al menos un episodio depresivo mayor y como mínimo un episodio hipomaníaco. Trastorno ciclotímico. Se ha tenido durante al menos dos años muchos periodos con síntomas de hipomanía y periodos con síntomas depresivos. Existen otros tipos, por ejemplo, el trastorno bipolar y los trastornos relacionados inducidos por ciertos medicamentos o bebidas alcohólicas o debidos a una enfermedad como la enfermedad de Cushing o un accidente cerebrovascular. Si no se trata, el trastorno bipolar puede provocar problemas graves que afectan todos los aspectos de la vida, como problemas relacionados con el consumo del alcohol y de las drogas, suicidio o intentos de suicidio, problemas legales o financieros, relaciones dañadas, desempeño deficiente en el trabajo o en la escuela, entre otros. Si bien el trastorno bipolar puede aparecer a cualquier edad, generalmente se diagnostica en adolescencia o poco después de los 20 años. Los síntomas pueden variar de una persona a otra y pueden cambiar con el paso del tiempo. Aunque el trastorno bipolar es una afección de por vida, se puede controlar siguiendo un plan de tratamiento. En la mayoría de los casos, ese trastorno se trata con medicamentos y apoyo psicológico. Eva Velasco, TCS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!